Bueno, estamos aquí con un grupo de maestros, viejos amigos de hace muchos años metidos en la música, como lo es Jorge Ochoa con su voz de tenor y la guitarra puntera. Está también Luis Santa María con unos bajos armónicos, unos bajos ricos y también con voces segundas o terceras. Con tiple, ¿no? Con tiple en este caso. Julio César, el abogado Julio César Rubio Zárate, también en la guitarra, voz y guitarra. En la percusión Manuel Antonio Rodríguez Arroyo Mañe en la percusión. Y este servidor de ustedes, no sé si me queda alguno por fuera, este servidor de ustedes, Ronnie Portasio, con voz y también con percusión menor. Y vamos a comenzar con un tema de Julio Bobea. Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez. Felipe Rodríguez, ¿eh? También como Julio Bobea, pero bueno, aquí lo averijó bien. Esto se llama el paseo El Montañero. Un, dos, un, dos, tres. Me llama, me llama, ¿quién es un pañero? Yo cultivo la tierra donde nace el sol. Van a tirarle el territorio más azules. Vivo en delicia de un pueblo luchador. Cuando vengo de la bella aurora, saco mi barca, me tengo en el corral. Cuando el puestino enamora la cuestina, y mi mujer le echamos a la cajina. Me sigo mi caballo y me voy a jarratear. Vestido, vestido de ropa blanca. Y en mi cuello y en mi cuello un pañuelón. Y me decían todas las montañeras. Ahí viene el montañero tocando su acuñón. Vestido, vestido de ropa blanca. Y en mi cuello y en mi cuello un pañuelón. Y me decían todas las montañeras. Ahí viene el montañero tocando su acuñón. Vestido, Noviello le echamos a la cajina. Vete, 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 vete. ¡Vete! ¡Vete! Vete, vete, vete. ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 Si quieren bailar, los pueden cambiar. ¡Bailen, bailen! ¡Vengan a bailar! ¡Bailen! ¡Bailen, bailen! Y no es delicia de un pueblo chingado Cuatro de la bella aurora La cualidad que tengo en el corral Cuando yo lleno a ella con la bolina Y me traerle con esta la gallina El sillón que estaba en el que voy a palantar Y todo el estilo de ropa blanca De mi cuello y de mi cuello en cual me lo Y me decían todas las montañeras Hay que ir en el montañero, cantando su amor Vestido, vestido de ropa blanca De mi cuello y de mi cuello en cual me lo Y me decían todas las montañeras Hay que ir en el montañero, cantando su amor Y me decían todas las montañeras Hay que ir en el montañero, cantando su amor ¡Sí, señor! Vamos a hacer una cumbia dedicada a Cartagena A la mujer cartagenera Parece ser que un español o unos españoles Que estuvieron visitando a Cartagena de Colombia La compararon también con la Cartagena de España Pedro de Heredia, el fundador, era de Cartagena, España Sí, entonces, escuchenla La letra que hay Habla de prácticamente de la Cartagena colombiana Dice así Entra con la cumbia Faseando mi soledad En la playa de Marte Ya yo te vi Cartagenera Siento tu piel morena En tibias noches de luna Cuando me besa la prisa Yo siento Cartagenera En tibias noches de tu risa Cartagenera Tu boca Como guayaba madura Cartagenera Tu toma En mi recuerdo perdura Cartagenera Morena Bañada con luce luna Bañada con luce luna Cartagenera Morena Cartagenera Como guayaba madura Cartagenera Tu toma En mi recuerdo perdura Cartagenera Morena Bañada con luce luna Bañada con luce luna Cartagenera Morena Jorge Garza Garza Matred F like Juke Salta not mi m Luna Y dice, paseando mi soledad en la playa de Marbella, yo te vi, Cartagena, siendo tu piedra en tibia noche de luna. Cuando me vas a la brisa yo siento Cartagena, descascable de tu risa, Cartagena, tu boca, como vallada madura, Cartagena, tus ojos, en mi recuerdo perdura, Cartagena, morena, bañada con luce luna, bañada con luce luna. Cartagena era morena, Cartagena, tu boca, como vallada madura, Cartagena, tu boca, en mi recuerdo perdura, Cartagena, bañada con luce luna, bañada con luce luna, bañada con luce luna, bañada con luce luna, y Cartagena, morena. Cartagena, morena sonido. ¡Gracias! ¡Baila, tu cumbia es más bella! ¡Carta, genera moneda! ¡Baila, tu cumbia es más bella! ¡Juega, Jorge! ¡Carta, genera su boca! ¡Como guayaba madura! ¡Carta, genera tu boca! ¡En mi recuerdo verdura! ¡Carta, genera morena! Bailaba con luz de luna, bailaba con luz de luna, y cartagena era morena, cartagena era turbota, como guayaba maduro, cartagena era turbota, en mis recuerdos cancón, cartagena era morena, bailaba con luz de luna, bailaba con luz de luna, y cartagena era morena. Tres merlas se refiere a este forro de un colombiano que vive mucho en Venezuela, Carlos Vidal, se refiere a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, en cada uno de esos textos va explicando lo que es cada región de estas. ¡Aplausos! 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 ¡Ali! Arbolidez de Madalena, barrancilla la renosa, se levanta, alegría, guastamente llena, armonía de color, tu pueblo encanta, con sentido, orgulloso y veneroso, cantajena la heroica está dormida, para hijo de vida, pasos tocadas, hoy descansa, feliz tierra querida. Arbolidez de Madalena, barrancilla la renosa, Santanderas le firebore, todos nos levantan, a allocuentos ven, a las fantasinas le re mataron, Santa Marta, barrancilla la renosa,encias que marcaron en la arena, tres estrellas de Marte, más Caribe, que descansan en la villa de la playa, en la costa del Caribe tierra mía, de palmera, de sal, de fina arena, hay tres perlas con luz de fantasía, Santa Marta, barrancilla la renosa, barrancilla la renosa, marrancilla la renosa, ¡Canté! El castillo de San Pelindi Quizá Pedro, Alejandrino Conocer el fuerte dique Santa Marta con alguien Visitar a los Cachica El paladro de Tordallero Se corre en paz Con una tranquilidad Y la playa de Marpella Y la boca de Betis Soledad y Pacho Barran Barranquilla Basta, basta, basta que llegue hasta aquí ¡Venga, vale! ¡Ay, bolide! De Baja de Navarra, aquí a la denuncia se levanta Alegría que el truco al ambiente llena Armonía de color, tu pueblo encanta Con sentido a orfoyos y generados Las ajenas, la volceta dormida Paraíso de miradas acosadas Hoy descansa, ven y fiesta querida Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para El castillo, San Felipe Y San Pedro, Alejandrino Conoce el puerto de Columbia Santa Marta, Santa Marta, Santa Marta Quilla, Santa Marta, Santa Marta Quilla, Santa Marta, Santa Marta Visita a Boca Chica ¡Venga, vale! De Baja de Navarra, Santa Marta Se coge el palo Bolívar Santa Marta, Santa Marta Quilla, Santa Marta, Santa Marta Quilla, Santa Marta Y la playa de Marbella Y la punta de Betis Santa Marta Soledad y Pacho Barran En Paranquilla Santa Marta, Santa Marta Quilla, Santa Marta Este tema Este son chocuano Pacífico Se llama la canoa ranchada La canoa ranchada Era un clarinetista Antero Agualimpia Vivió aquí en Bogotá Vivió aquí en Bogotá Hizo parte del conjunto Los Caballeros de la canción Tocaba ahí el clarinete Pero lo tomaba mucho Y Trabajó en la Universidad Nacional Como mensajero Y viajó bastante Porque con el grupo de allá Viajó a Chile Viajó a México La canoa ranchada De Antero Agualimpia Después lo grabó El grupo Nietzsche Lo hizo famoso Sí Lo grabó el grupo Nietzsche Aquí hay un Tengo una mezcla De pronto Jorge no conoce El otro ambiente Pero ahí lo vamos a encontrar En esta canoa ranchada Que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua Solo por venir Adiós canoa Camina Adiós canoista Camina Adiós canoa Camina Llévame de pasajero Yo te quiero Y lo vea Llévame de pasajero Yo te quiero Y lo vea Rayando la aurora Me voy pa' el pe Rayando, rayando Me voy pa' el pe Adiós me jugando Me voy pa' el pe Si no, madre no se muere No es por falta de remedio Debajo en la cama tiene hierba Yo te voy pa' el pe Si no, madre no se muere Si no, madre no se muere No es por falta de cuidao Debajo en la cama tiene soplana Adiós canoa Camina Adiós canoas Camina Adiós canoas Adiós canoas Camina Llévame de pasajero Yo te quiero Y lo vea Llévame de pasajero Yo te quiero Y lo vea Rayando la aurora Rayando, rayando Me voy pa' el pe Rayando y jugando Me voy pa' el pe Y esos panes pa' que son Pa' comerlos coca hué Y esos panes pa' que son Pa' comerlos coca hué Jariando la aurora Me voy pa' el pe Rayando, rayando Me voy pa' el pe Rayando y jugando Me voy pa' el pe ¡Hala! Uuuuh ¡Mig brat! Six Música Música Este tema a tiempo de porro Llamado Caracolí Que es una población del Atlántico Y donde parece ser que Plinio Guzmán Tenía también allí Alguna finca La música de Lucho Bermúdez Y la letra del maestro Plinio Guzmán Murió fue este año Antepasado Antepasado Médico de Lucho Bermúdez Compuso varios temas Entre ellos este Entonces vamos a hacerlo Llamado Caracolí Caracolí es tan querido Por esa bella morena Con bella forma unido En ese suelo de arena Caracolí Tierra hermosa Caracolí De la costa Caracolí Tierra hermosa y Caracolí De la costa Por esa tierra que brindo Es la mejor maravilla Se encuentra marango y patilla Hasta coco y tamarindo Caracolí Tierra hermosa Caracolí De la costa Caracolí Tierra hermosa y Caracolí De la costa Caracolía tan querido por esa bella torreta donde haya forma de grito en el pesquero de arena y es la hermosa, es la cosa Caracolía y es la hermosa, es la cosa Caracolía y es la hermosa, Caracolía y es la hermosa y es la hermosa, es la hermosa y es la hermosa, es la hermosa Caracolía y es la hermosa, es la hermosa ¡Bravo!